La primera baldosa de un proyecto que se denomina Trama, Paisaje Cultural de Paraná. La idea es proponer un circuito artístico basado en la vida y obra de destacados artistas y presentar y difundir el patrimonio de manera creativa con los recursos que nos brindan actualmente las nuevas tecnologías. Es por eso que recurrimos al código QR, donde el usuario va a poder acceder a un montón de información. Destaco que el primero, nada más y nada menos, es Juanel Ortiz. Sí, y justamente estamos emplazados sobre la barranca a pocos metros de la casa donde vivía, sobre calle Torres. Y es un lugar que él transitaba, donde él todas las mañanas venía a pasear, a inspirarse, a reunirse con sus amigos. Recién estaba su nuera que participó del acto y contaba que se admiraban todos los visitantes que venían de otras ciudades, de otros países incluso y se quedaban fascinados con este paisaje. Y bueno, este era el lugar donde los convocaba justamente Juanel. Y también, bueno, está justo al lado de la vereda, ¿no?, donde transita mucha gente, muchos turistas. Entonces nos parecía el lugar adecuado para tener este homenaje. Exacto, donde está, bueno, su mayor fuente de inspiración como ha sido nuestro río Paraná. Destacamos que no solamente es un aporte al turista, sino también a los paranaenses que transitan por acá. Que sepan de Juanel y, bueno, empiecen a conocer mucho más de nuestra cultura, nuestra identidad. Así es, esa es nuestra idea, aportar en ese sentido. Pueden ingresar a nuestro sitio que es proyectotrama.com.ar y ahí descargar de manera gratuita el lector QR, que es lo que van a necesitar para poder acceder al material. Una vez que se acerquen a la baldosa y la lean con ese sistema, con esa aplicación, van a acceder a material multimedia como videos, textos, imágenes en referencia al artista. Sé que hay un gran equipo y que al inicio de este proyecto se debe justamente a una presentación. Ustedes formaron parte de las convocatorias de FEICAC. Muchos proyectos culturales hay, este es uno de estos. Sí, exactamente. Quien pensó toda esta convocatoria, quien tuvo la idea, fue Malala Imovich, justamente. Y a partir de eso fue convocando un equipo interdisciplinario, donde hay representantes de diferentes disciplinas. Hay arquitectos, hay diseñadores industriales, artistas, comunicadores, etc. Y porque esta es una de un circuito que tenemos pensado con intervenciones en diferentes lugares de la ciudad, con la misma lógica de baldosas con código QR. Así que, bueno, por eso esta conjunción de saberes para poder pensar en diferentes dimensiones estos homenajes. ¡Nos vemos! ¡Oh, eso me va! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!